hola qué tal muy buenas a todos bienvenidos y bienvenidas al siguiente capítulo de denise vamos a ver si teníamos algo en la agenda aquí pedido de hecho creo que es lo que acabamos de hacer y vamos a ver si tenemos algún que otro otra misión vamos allá a austin creo que se llamaba este muchacho y tiene algo pues lo haremos para intentar ganar un poquito más de dinero porque realmente creo que con lo que nosotros sacamos de la tienda no vamos a conseguir una gran cantidad de dinero hola austin venga tengo un trabajo vamos a preguntarle qué será esta vez vale punto agregado la agenda o sea ser que no salimos de aquí y vamos a ver lo que nos tiene preparado este hombre ahora le tenemos que dar a la p de iphone y vamos a ver agenda ha recibido un encargo pero he recibido un nuevo encargo de austin tengo que ir al club nocturno vault acceder a la sala de seguridad y descargar los datos de vigilancia de sus ordenadores una vez que haya terminado de volver para recibir con mi compensación vamos a intentar hacerlo justo antes de que abramos la tienda porque si no vamos a tener problemas con los pagos creo que tenemos linterna nosotros así miras tenemos linterna por lo menos para ver un poquito en la oscuridad lo utilizamos vamos a darle al mapa y se pone una estrellita donde tenemos que ir en este caso tenemos que venir hasta aquí ya tenemos que coger la carretera y ir hasta el quinto pepino así que comenzamos nuestra nueva misión eso sí fijaros que la gasolina está ahí hay un poco voy a empezar yo vienen con él con el coche ya odio esta parte que han hecho aquí detrás demasiados bordillas vamos a ver yo creo que es por aquí no no pues justo para el otro lado vale quitamos ya lo que no sé si atropello a alguien no estoy dejando el coche si atropello a alguien me pondrán una multa o algo o de momento eso no lo no lo contemplará el juego tenemos que probarlo cuando cuando ya llevemos un tiempo jugando vamos a mirarlo y atropellamos a alguien vale lo he pegado un pequeño corte porque si no comeros todo el viaje hasta esta nueva actividad pues lo veo un poco absurdo y así veis vosotros directamente casi llegando a la actividad nos está diciendo que volvamos a robar otros datos hasta que vamos a tener que forzar otra vez otra otra puerta y vamos a ver dónde sería porque creo que me marcaba que era por aquí no vale sí justo vale pues apartamos aquí nos bajamos voy a quitar la linterna porque creo que vamos llamando la atención allá donde vamos y a ver que nos encontramos a ver tienen que haber una puerta y vale espérate dice acceso a las principales no esto no porque esto es para entrar todo vendido y todo vendido madre mía podríamos entrar solamente a las zonas principales por 10 dólares entonces como eso no es nuestra misión o a lo mejor si no volvemos a liarla que yo cada vez que me grabo la lío a ver aquí 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 vale bueno mira hoy no la he liado y la propuesta la primera vale pues vamos a ver cómo hacemos esto porque yo lo que tengo entendido es que tenemos que hacer como el circuito cerrado de todo esto a ver para abajo para arriba por aquí y vale lo hemos conseguido a la primera ya tenemos nuestros datos descargados y nos vamos se ha sido súper fácil no es una misión de esas que tardan más en ir que en otra cosa hemos robado los datos del club y nos volvemos a nuestra casita y pone ahí arriba en la música y tal pero yo paso de ponerla porque el primer capítulo los primeros 34 minutos no se escucha absolutamente nada y estaba al 10% la música vale entonces yo ya directamente pues paso de ponerla creo que es por aquí el camino y es por aquí y vamos a hacer lo mismo volveré a ponerlo cuando ya esté llegando vamos a hacer una parada técnica y vamos a echarle gasolina al coche porque si no nos vamos a quedar tirados y tampoco en plan yo creo que lo voy a llenar no coste total es que tampoco sé lo que le cabe de momento mira vamos a echarle un poquito menos 30 litros para mirar con 30 litros no se llena pero prefiero no llenarlo tampoco porque así sé lo que no sea es que no sé si me paso si me van a devolver el dinero o no vale pues ya estamos llegando a la actividad de nuevo vamos a ver cuánto nos pagan esta vez por la por la misión porque la otra vez se nos han pagado la verdad bastante poquito vamos a ver ahora sí mucho le da yo creo que sí que le da a madre mía cada vez la lío más vale ahora aquí y vamos a cobrar nuestro nuestro dinerito le damos el pendrive perdón aquí pero perdón pero me ha apagado se ha bugueado la misión y tengo que volver a hacerla vale acabo de aceptar me acaba de aceptar y sí que me ha dado mil dólares por por la misión o sea he tenido que volver a hacer la misión me refiero por eso me queda tan pillado porque dicho no me puedo creer con el camino que hay desde desde el pueblo hasta el siguiente pueblo para ir al club me parece un poco alucinante así que sí lo he tenido que volver a hacer vamos a ver claro que tiene para mí necesitamos recuperar un culto en dinamón gts que desapareció de la propiedad de nuestro cliente sabemos que el vehículo está aparcado en algún lugar a la afuera de cuteles cerca del túnel de montropel pero la sencillo como quieres que maneje vale pues nada simplemente tenemos tenemos que ir hasta a recuperar un coche y vamos a ver donde no lo ponen es aquí y yo creo que lo suyo es ir sin coche no porque si tenemos que coger un coche pues lo más seguro es que tengamos que dejar ahí el nuestro así que vamos a ir andandito no vamos a correr porque si no nos cansamos mucho y vamos a ver lo que tardamos en llegar vale yo creo que ya estamos llegando porque ese es el túnel y nos ha puesto que justo antes del túnel a mí no pero por ahí no se puede seguir escuchando del túnel pues aquí tenemos el coche vamos a quitar la linterna que bueno pues vamos a quitar la linterna no porque no sé absolutamente nada nos ha dicho que aquí dentro tiene que estar la llave no me lo puedo creer y con lo torpe que soy yo con esto de verdad la primera y fallo muy bien vamos allá madre mía de verdad no me lo puedo creer es la última siempre fallo en la última uno dos nada lo que yo diga es ponerme a grabar y me pongo nervioso o no no sé qué cosa pero siempre la fallo y quién ha embargado este coche que está aquí dentro metido es un poco raro no nos vamos a coger el coche se lo entregamos no paga lo que crea conveniente que yo espero que sean otros mil porque si ya nos ha dado mil por darle lo otro pues yo espero que me den mil por esto también tenemos que dejarlo en la parte de atrás vamos a ir hay que entrar por uno de los laterales y digo yo que tendremos que tener cuidado de no rayarle el coche no porque a lo mejor no lo des cuenta no lo sé no ya me iba a llevar la basura por delante a ver a ver a ver sin golpes por favor el suyo es este de aquí vale ya hemos completado ah no por aquí no podemos entrar claro no porque él quiere que entremos como clientes normales aunque estemos haciendo cosas ilegales vale hablamos con él ya nos ha pagado dos mil dos mil y pico no y de momento no tiene nada vale pues ya me parecía raro que volviera a darnos algo de de dinero vamos a ver a qué hora estamos a las ocho de la mañana y nosotros hay más tienda a la una vamos a abrirla ya no confirmar tienda abierta y la hora vale pues nos queda una horita vamos a echar vamos a ir a casa nos duchamos hacemos popó y dormimos nuestra casa está por aquí que por cierto yo espero ya empezar a ganar dinero porque lo siguiente que vamos a hacer es ir a comprar más películas entramos por las escaleras de incendio que he descubierto que se tardan muchísimo menos y sube por las escaleras me dejo la puerta abierta me han robado no me han robado tengo algo de bebida aquí me he dado cuenta que yo y si debo de aquí vale mira por lo menos de aquí sí que se nos llena un poquito el el agua vamos a terminar de beber bueno mía lo que disfruta de beber una con un poquito de agua nos duchamos ahí me tendría que estar al revés no mejor primero hacer nuestras necesidades y después ducharlo pero bueno esperate no ha bajado nada lo del baño o está buf o está entero puede que esté entero pero como veo los demás que están que están blanco y este está como negro pues no sé si es que necesitaría más ir al baño vamos a dormir hasta la una no pero hasta las once venga vamos a dormir unas cuantas horitas y ya nos recuperamos entero no dejamos nada en el refrigerador porque realmente no lo podemos comer todo lo que llevamos cerramos y vamos a ir a comprar el resto de películ bueno de juegos perdón que nos falta por por comprar esto de podrían dejar las puertas abiertas y así no tendrías que estar todo el rato dándole saliéndote cartelitos mensajitos de estos de de que tienes que espérate el mapa pues creo que era para allá arriba ¿no? o era para el otro lado y no uy ahora sin duda no sé si era por aquí o por el otro lado creo que era por aquí vamos a mirarlo y compramos el resto de juegos que nos hacen falta pues creo que era para el otro lado porque a mi esto no me suena ¿no? no mira esto era pero bueno ya que estamos aquí mira sin darme cuenta pero es lo mejor que podemos hacer porque necesito uy mira cambio el coche que estaba aquí antes era otro necesito comprar bebidas porque me estoy quedando sin poder beber cuando salimos fuera y mejor que compremos algo más de bebida incluso comida también pero yo creo que vamos a empezar a comprar solamente estas cosas vale estas que se pueden comer sin necesidad de microondas vale también este voy a comprar dos y bebida pues cola 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 de hidratación y de vejiga fijaros el peso todo eso no lo había visto yo que lo tenía vejiga menos 50 vale vamos a comprar uno de cada tres uno dos me estoy enganchando a jugar a la lotería no puede ser en la otra vez ganamos uno de 50 vamos a ver ahora si conseguimos algo un dólar otro dólar y cinco bueno mira este nos ha salido gratis vale vale vamos a ver el siguiente nada 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 y nada este es el que nos dio los 50 pues pues mal vamos a ver este un dólar madre mía no nos sale rentable a ver este un dólar polín madre mía madre mía mala suerte no estamos teniendo esta vez y aquí nada una vez de tanto y otras tampoco pero bueno seguimos siendo pobres que vamos a hacerle pues vamos a ir a otro al otro lado del pueblo y vamos a comprar eso vale pues ya estamos llegando y no paramos espérate 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 antes de ponerme allí encima voy a mirar lo que tenemos en la tienda que son juegos de aventura y juegos de carrera que luego se me olvidan juegos de aventura y de carrera así que tenemos que coger el resto esto es de acción lo compramos directamente aventura tenemos carrera tenemos nos faltan los deportivos y nos faltan los juegos de rol y seguimos teniendo dinero lo que yo no sé si podemos comprar esta lo podríamos comprar son 300 400 son las tostadoras estas son maquinillas de afeitar y estos son relojes despertador 600 me parece una pasada pero bueno pues de momento no lo vamos a comprar pero sí que debería hacer a lo mejor la prueba fuera de cámara y sin y sin gastar o sea si gastar dinero para probar si podemos ponerlo en nuestro en nuestra tienda de juegos pero no estoy muy convencido a lo mejor sí y estoy perdiendo clientes otro tipo de clientes me refiero vale a ver a ver fijaros que ya en la pizzeria pues no yo no creo que volvamos la verdad de momento no a no ser que tengamos un momento como el del otro día que tuvimos que coger un poquito más de dinero porque lo necesitábamos a ver nos paramos justo encima aquí vale vaciamos todo nos bajamos del coche yo creo que a partir de ahora lo dejo aquí aparcado porque porque me voy a estar ahí yendo delante hacia detrás o de atrás hacia delante mirad ya lo tenemos todo aquí lleno aquí se han puesto estas y tenemos todos los están llenos pues chicos lo vamos a dejar por aquí este capítulo es un poquito más corto son 17 18 minutitos pero espero que os haya gustado los dos primeros capítulos han superado mis expectativas concretes espero que siga así y seguiré estrenando un capítulo por día ya sabéis si os gusta darle a like y hacérmelo saber los comentarios que estoy agradeciendo mucho los comentarios los que me decís oye sigue subiendo la serie porque me anima aunque sea una, dos, tres personas si una, dos o tres personas me lo dicen y al resto le dais a like a mi me vale me vale pero quiero saber que os está gustando y que queréis seguir viendo la serie chicos lo dicho muchas gracias nos vemos en el siguiente capítulo adiós bienvenidos al mundo de JL donde encontrarás diversión y entretenimiento aquí verás juegos de gestión de construcción curiosidades y más con un toque de humor y creatividad en mis streams no escucharás gritos de niño rata jugaremos con tranquilidad tus opiniones sugerencias y comentarios son lo más y que no te lo pienses y suscríbete ya dale like si te ha gustado este vídeo vamos el mundo de JL el mundo de JL el mundo de JL el canal que te hará pasar un buen rato el mundo de JL el mundo de JL el canal que te hará sentir parte de una comunidad de JL el mundo de JL